Si quieres, no te metes en mi vida. Puedes hacerlo. Eso nada más. Nada más. Entonces, ¿le tienes miedo a las mujeres? Mira, Andrea, no soy de piedra y tampoco soy un santo. Tampoco tengo muchos escrúpulos. Tú por tu parte eres una niña muy hermosa y sé que andas en busca de virtudes. ¿Y entonces? ¿A qué le tienes miedo? Quítate ya ese maldito bikini. Me gustas. Me gustas mucho. Te lo apierto, Andrea. A mí se me toma como soy. Nunca voy por donde se me dice, sino por donde a mí se me apetece. ¿Y yo? ¿Te apetezco? Gabriel, yo te quiero decir. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que te conocí, supe que serías algo especial en mi vida Cuidado, Andrea No, no temas Dije algo especial No que te llegara mal Nuestra situación no ha cambiado en absoluto Yo puse mis cartas bien claramente sobre la mesa No quiero ataduras sentimentales de ningún tipo Nos tomamos bien Llegó el momento de decirnos adiós Si crees que te puedes envolver sentimentalmente Mejor será que cojas tus cosas mañana y te vayas Porque yo ni sé, ni quiero amar ¡Gracias! 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 ¡Me quedo! Bueno ¿Qué solamente dices eso? Me alegro que te quedes. Es mucho más divertido que estar sola. ¿Y si te hubieras dicho que me iba? Bueno, también. Ah, no seas niña. Vive el momento, Andrea. Yo no sé cómo tú puedes ser tan insensivo. Eres tan apasionado. Calla. Cuando se hace el amor, no se habla. Calla. Calla. No, no eres mi tipo. ¿Y cómo es tu tipo? Bueno, un hombre con familia negro, ojos negros, carlos. Muy refinado, bonito y con mucho dinero. Tú tampoco eres mi tipo. Ah, ¿no? ¿Y cómo eres tu tipo? Verde, vieja y fea. ¿Y si algún día despiertes y no me encuentras a tu lado? Será que no es así, ¿no? ¿Y no lo sentirás? Andrea, ya te dije que a mí se me toma como soy. ¿O no se me toma? Y yo te he tomado. Pero no te preocupes tanto. El verano está a punto de finalizar y... Cuando eso ocurra, tomaremos caminos diferentes. ¿Sin dolor? Sin dolor. Entonces nuestra relación no significa nada para ti. Cuando te tengo así. Sí. Sí. Andrea, Andrea. Vive el momento. Mañana es. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Preciosa. Tú puedes ser el mejor escultor del mundo. ¿Y millonario? ¿Para qué? Vamos. ¿Me vas a decir que no te gusta la fama en el dinero? No me interesa. Ninguna de las dos cosas puedo añadirle a mi vida algo más de lo que poseo en estos momentos. Eres única. Bien. Termine por hoy. Otro día dañado a tu cuerpo. ¿No quieres que pose? No hace falta. Pero se debe de un parejo. Mañana voy para el pueblo. Si quieres te llevo y tomas el avión de la noche. ¿Te quieres deshacer de mí? No, no es eso. No quiero que te quedes aquí más tiempo del que tú desees. Pero si yo quería estar aquí hasta que tú te fueras. Pienso quedarme todo el invierno y... No creo que te convenga. Puedes perder tu empleo. Ay, no. Yo te dije que soy modelo. Y si pierdo este trabajo, no importa. No importa. Habrá otro mejor. Tío. ¿Y alguien? Me quedo. Eso es cosa tuya. ¿Y si te dijera que me enamoré de ti? Eso te lo prohíbo. Te lo dije de un principio que no quería ataduras sentimentales de ningún tipo. ¿Y si quedara embarazada? Eso jamás. Yo sé. Sé muy bien que te cuidas demasiado. ¿Y si tuviéramos un hijo? Jamás. Te lo advertí. ¿Me tomas como soy o simplemente te vas? Nada me ofreces ni nada me das. Pero me siento más plena que nunca. ¿De veras que no quieres venir a la civilización? ¿Empecé por un día? No. Me quedo y te espero. ¿Me trajes alguna sorpresa? Regreso pronto. ¿Necesitas algo? No. Nada en especial. Solo a ti. No. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias.